Música Hoy, hoy me la voy a jugar Partido único online Vamos a jugar con este equipo entero de skillers Que está bastante guapo Vale más de 200.000 monedas Y tú dirás, ¿qué vas a hacer con este equipo Robert? Pues voy a jugar un partido y tengo que marcar 3 goles Antes de 5 minutos Me la juego Me la juego totalmente, vamos a jugar Vamos a buscar y como digo, tenemos que meter 3 goles, solo podremos parar el tiempo Cuando marquemos, porque si no el tiempo pasa Aquí tenéis el tiempo, cuando empiece el partido Yo le daré, el tiempo pasará Y tenemos que marcar esos 3 goles antes de los 5 minutos Va, este grid, latencia verde Le damos ya, vamos a jugar Lo entendéis, ¿no? Si no meto los 3 goles antes de los 5 Descarto todo Vale, y me saca Ibra Y no me había dado cuenta del equipo que tiene Boateng, Chiellini, porterazo Esto me va a costar Vamos allá, porque la verdad es que el Viri Tiene un rival de cojones Me ha desanimado Totalmente Le damos a las dos Cosas a la vez ¡Ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Ah! Cuenta, todo cuenta ¡Eh, falta! Vale, bien, 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 bien Se vaya Zlatan No sé, bueno, bien, bien, bien Ahí a cortar, a cortar tiempo Muy bien, de puta madre Perdiendo tiempo Mira cómo pasa 20 segundos 24 Tocando Tocando No hay prisa Bueno, sí hay prisa Pero No del todo Vamos Persic Este tío no corre Este tío tiene 80 de ritmo Pero el ritmo se le ha quedado su prima Porque no corre Ha pasado un minuto 15 y como si nada O sea, de puta madre Buena, 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 buena Buena Y vamos Dybala Vamos Dybala Joder, Chiellini Es que tiene a Chiellini y a Boateng No, no, no tiene dos centrales de mierda No Esa es buena Esa es buena Esa es mala Esta es buena Esta es buena Vamos Primer gol Vamos al start No, no, que si no se pierde mucho tiempo Dos minutos Quedan tres para dos goles Yo, yo lo veo Es difícil Pero puede Todo se puede Empieza Le damos Va, saca Vale, ya Dos minutos Vena Buena Vamos Buenísima Perfecta Te vas Bien Cuélgala Por tu prima Vamos Que chute es ese, Melo Que chute es ese, tío ¿Dónde va el portero? Encima me vacila el hijo puta Va Buena No la pierda No la perdió Que buenísima Melo 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 No, no, hay que darle al start Hay que darle al start Dos minutos sin cuenta Hay tiempo Hay tiempo Que perfecta, joder Vamos Por favor Por favor Un gol Y quedan dos minutos Yo lo veo Yo no sé tú Va, saca y le doy Saca y le doy Mirar, eh Dos minutos Cuarenta y nueve Mierda, que le da Vamos, vamos, vamos Quítate el marcador Que no veo Vale, bien Falta para quien Para mí De puta madre Va, 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 va Ven, ven, Matías Ven, Matías Que la vamos a liar Que la vamos a liar Vamos, Zúñiga Métele caña, colombiano Vamos, parcero Centra Que buena No Puto portero Puto portero Vamos 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 No, 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 no Aquí se está perdiendo mucho tiempo Coño Bien Bien No bien No Bueno, si marca no pasa nada Pero coño Hay que salir de aquí No, no Y corner Tres minutos treinta y nueve Cuarenta Va, saca, tío Esto no vale Esto no vale Esto está perdiendo mucho tiempo ¿Qué pasa? Este guiri que sabe que estoy haciendo esto Y está aquí perdiendo tiempo Y se la va a llevar No, 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 no No, no, no Nada Nada Salimos Vamos Dybalita A todos a la tarde A tomar por culo Venga, Dybala Desmárcate ¿Qué es eso? Bueno, sí, sí Está bien Está bien Perfecta Oh Oh ¿Cómo? Chuta Chuta ¿Qué chuta es ese? Vamos 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 Tres 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 Cuatro Veintiocho Veintiocho Veintinueve Treinta Hemos superado Hemos superado ¡Pum, allá! ¡Pum! ¡Puf! ¡Puf! ¡Sí! ¡Ay! Lo estáis viendo Cuarenta y nueve Cincuenta Tres goles En menos de cinco minutos Y contra un totalmente equipazo No, 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 no me lo creo O sea, no, no, no me lo creo Ya puedes hacer lo que quieras, Guiri Yo el reto ya lo he superado Me da igual si me metes un gol Chavales Espero que os haya gustado el vídeo ¡Puf! Si queréis más Espérate que me va a meter Si queréis más Reto este de cinco minutos Y descartarlo todo Si no meto los tres goles Pues dejar un like Si os ha gustado Y queréis más Comentar abajo todo lo que queráis Y también daros las gracias Porque ya somos más de diez mil suscriptores De verdad que no me lo creo mucho Pero muchísimas gracias A todos por el apoyo Por los comentarios Siempre por los likes Por siempre compartir los vídeos Y por todo Por el amor que me dais Muchísimas gracias, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y me voy ya ¡Ah, no! Os quiero decir Que voy a hacer un preguntas y respuestas Así que poner con el hashtag En Twitter RespondePG Y leeré todos los tweets Que vea O sea RespondePG Y yo las preguntas más alseantes Más guapas que vea Las cogeré Pero yo os leeré a todos ¡Eh, ojo! Así que ya sabéis Dejar vuestro like Comentar lo que queráis Y sobre todo Hashtag Hashtag RespondePG Y saldréis en mi próximo vídeo Si la pregunta es De puta madre Solo en Twitter, ¿eh? No vale en los comentarios La pregunta Aunque si queréis también Si no tenéis Twitter Dejarlo en los comentarios Pero me molaría más En Twitter Porque ahí lo veo más cómodo Así que un saludo, chavales El guiri este Se estará cagando En toda mi prima Y ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!